¡Aquí está! ¡La acera y la bomba! ¡Acertando con una a cinco! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Eso es el talento de la liga dada a la liberación del Rey de Pasco! ¡Un aplauso! ¡Y muy brava! ¡Luke Jams! ¡La liga escuela de play! ¡Manteniéndose en la escena! ¡Con su talento demostrando! ¡Wow! ¡Eso es el talento de la liga dada a la liberación del Rey de Pasco! ¡Dibucamos! ¡Wow! ¡No son en los cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dubo el cabo en la acera! ¡Vamos con más! ¡Vamos! 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 ¡Y ahí la tienen! ¡Y quien se escuche! ¡Si eso a lo pez! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Date! 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 ¡No veo! ¡Aa! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Viva! 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 muy bien Gracias.